Por Sherry Sheddara, desde que te ha sido terrifique el infierno. Como habían cambiado las cosas gracias a la llegada de esa mujer, tras tocando la vida de todos, Albert estaba ultimando detalles para su próximo viaje y no pensaba hacerlo solo, ya que estaba Terry, desconocía ese detalle, por lo que empezó a buscar una casa donde irse a vivir junto con Susana y Bonnie, lejos donde viven sus padres y lejos de Candy. También intentaba hacerse una idea de cómo haría su vida peor en adelante, buscar un trabajo para poder mantener su familia, poder terminar sus estudios y cuidar su hija. Mientras empieza a recoger sus cosas de la habitación, se encuentra el colgante que le había regalado el día que fueron a la feria con sus amigos. Como arte de magia, el eco de una voz resuena en la estancia. Furioso lo mete en un cajón de la mesita de noche y le sigue guardando sus cosas. Tiene un objeto que olvidarse completamente de y de una buena vez de esa mujer. Una semana después de que llevara a cabo la boda, Susana se instala en la casa en el cual vivirían los tres. Por falta de amigos de sus padres Eleanor y Richard, fueron los testigos y únicos invitados después de firmar. Terry se dirige hacia un trabajo, pero su recién titulada esposa lo retiene un poco confundida. —¿Pero a dónde te crees que vas? —Nos acabamos de casar, se supone que debes estar conmigo. —¿Hacerme tu mujer? —le dijo Susana. El castaño gira su rostro como si fuese familiar de la niña del exorcista. Le pone unos ojos que poco le quedan para dar miedo. —Si no te importa. Tira de su brazo para liberarse del agarre. Esa voz es capaz de congelar la sangre. —Me tengo que ir a trabajar. Te dije que cumpliría como padre para Bonnie, pero nunca dije que tú y yo formaríamos una pareja como todas las demás. —¿Qué estás diciendo? —Que este matrimonio es solo por conveniencia, pero la de Bonnie, así que no te hagas ilusiones que entre nosotros nunca va a ocurrir ni volverá a pasar nada. —Eres un estúpido, ¿cómo se te ocurre rechazarme? —No tengo tiempo para aguantar tus rabietas. Espero que cuando regreses ya te hayas desahogado y entonces si te hace falta podremos hablar. Sin añadir más, se aleja dejando a Susana, que casi parece un volcán. Es muy difícil de poder explicar el tipo de relación que hay entre ellos, pero con la imaginación basta y sobra para entender que la desesperación y frustración dominan los actos de la rubia. Cada vez que puede le echa en cara que por haberse fijado en Candy, su hija tiene que estar ingresada en el hospital. Cuando ella desearía poder tenerla entre sus brazos y cuidarla, también le exige, suplica, comprende e intenta hacer un trato para mejorar o, mejor dicho, crear más intimidad como marido y mujer, pero Terry no cede. Cuando finalmente Bonnie puede ir a su casa, la alegría en la familia Granchester es grande. Eleanor no puede evitar emocionarse de poder tener entre sus brazos a su nieta y más todavía cuando, por petición de su hijo, pasan más tiempo con la niña para cuidarla. Pues pudo ver cómo Susana se sentía sobrepasada con el cuidado de la pequeña, a veces la encontraba llorando o quejándose porque la niña lloraba peor que Cancerveros. Para Terry Bonnie se volvió como el centro y su fortaleza. La razón por el cual debía esforzarse al ir a trabajar y terminar de estudiar, y por lo cual regresar a esa casa. El genio de su esposa es tan volátil como la pólvora. Le sugirió que visitaría a un psicólogo, pero el hecho de mencionarlo hacía que reventara peor que el vestíbulo a medianoche. Por lo que pensando bien, pensando en el bien de su hija, la dejaba en el hogar de sus padres todos los días. Ahora Susana tiene una casa vacía para ella sola y encontró consuelo con su amigo Jack Daniels. No satisfecha, solo con eso empezó a relacionarse con más. Con el señor de cuello largo, JB, y el tío nalgas de plátano, Ballantine, y el cachas de piernas cortas, Cartu. Era consciente, pero no lo quería admitir que, desde que Candy se salió de su vida, ésta se le había vuelto una amargura y frustración. Lo único que le aportaba luz y fortaleza era cada vez que estrechaba en sus brazos a su querida Bonnie. Cuando su hija cumplió un año, lo celebró en casa de sus padres. Luego le inscribió a una guardería para las mañanas y por las tardes, ya sea Eleanor o Richard. Pasaba por ella y la recogía al salir de su turno en la noche. Había dejado el trabajo y terminado su residencia. Ahora tiene un contrato en el hospital de Norwegan. Cada vez que había una reunión familiar, Susana aprovechaba para reclamar a sus suegros al poco apoyo que había recibido por parte de ellos todo ese tiempo, Eleanor no entendía cómo había sido posible que su hijo se hubiese fijado en esa mujer, que siempre estaba ebria y que no cuida ni atiende bien a Bonnie. Le grita o trata mal como si la pequeña fuese la culpable de ser el desamor de su padre para con ella. Lamentaba que esa Susana se hubiese entrado en su familia y logrado que sus dos hijos no se hablasen entre ellos. Como madre amorosa, intenta mantener contacto con Alberts, pero sin comentarle nada a Terry. Cansada de tanta soledad y mal aconsejada por JB, empieza a tener más compañía humana. Llega a su casa y encuentra a su marido con la niña jugando en el salón o cenando algo y ni uno le pregunta nada. Llega el segundo aniversario de Bonnie y Terry vuelve a tener sueños extraños con los que termina elevándose, exaltándose y recurre a la cuna de su hija para tranquilizarse viendo cómo ella descansa. Con eso intenta convencerse de que lo hizo de lo que hizo está bien. Qué bonito que en sueños a veces nos reconciliamos, pero siempre me termino despertando y veo que no está a mi lado y no acaricia mi brazo. A veces son escenas donde suena música rock y bailamos como si se tratase de un vals. Al final se terminó con un triste sabor de despedida y amargo fracaso. Para la fiesta de acción de gracias, se había montado un pequeño festival en la plaza de la ciudad donde viven sus padres. Como algo normal en todas las familias, Terry decidió ir junto con Eleanor y Richard a dar una vuelta llevando consigo a Bonnie y Susana. En uno de los puestos estaba en el grupo de los scouts, donde había asistido cuando pequeño, el mismo que su hermano había estado como monitor y el cual le permitió que él se uniera a la salida de campamento para que pudiese compartir con la jefa de los monstruitos espartanos. Estaban participando del festival para recaudar fondos. Por lo visto se les avecina un evento gordo de índole internacional con ilusión. Los niños estaban vendiendo pizza que ellos habían aprendido a hacer con la jefe. Susana desconocía todo eso y se le ocurrió que quería comer de eso. Cuando se acercó para hacer su apellido, inmediatamente reconoció a esa mujer como la amiguita de Candy. Cuando el bolso su aire de superioridad Sacando del bolso su aire de superioridad se dispone a ordenar como Marisol no pueda dejar de pasar esa oportunidad para vengarse, aunque sea un poco... Susana, ¿estás seguro que quieres comer pizza? Mis padres han reservado mesa en el chusco. Sí, he dicho que quiero pizza y... Me voy a pedir una pizza. ¿Pero qué sabrás qué? No soy tonta. ¿Qué te pasa? ¿Me crees inútil? Por eso te lo digo. Tonto. Bueno, pide lo que te dé la gana. Te espero con mis padres. Es esperado la deja que ella se busque la vida, se acerca a la barra. ¿Qué hace de mostrador donde está Marisol expectante a lo que la rubia pueda hacer mientras entrega un pedido? Hola. Buenas tardes. Bienvenida a la pizzería de los espartanos. Le atiende Marisol. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, señorita. Yo quería... No me digan... No me lo diga. ¿Una pizza? Pues sí, quiero una pizza. Hay que ver qué ojo tengo, ¿eh? Ja. Se le ve muy espabilada. Gracias. ¿Y cómo quiere la pizza? Para tomar, para llevar, para llevar y tomar, y para llevar y no llevar, para llevar y tirarlo a alguien más. ¿Eh? ¿Qué va a hacer con la pizza, señora? Pues comérmela aquí. No, aquí no puede ser. Este es el mostrador. Tiene que irse a las mesas. Ya sé dónde están las mesas. Ya sé. ¿Me puede dar la dirección de su casa, por favor? ¿Para qué? ¿Para llevarle la pizza a su casa? No, ya le he dicho que me la voy a tomar aquí. Bueno, usted la recoge en su casa y se la puede tomar donde quiera. Mire, señorita, le repito que me la quiero tomar aquí. Pero aproveche. Si se la enviamos gratis. ¿Y por qué no la dejan aquí quieta? ¿Y qué hacemos con el chico que... la va a repartir? ¿El repartidor? Que lo mande al jarama. Muy bien, una pizza para el jarama. ¿A nombre de quién? De Fonsi Nieto. No, jódete. ¿Es usted idiota? No, soy la señorita Marisol en que puedo ayudar. Te he dicho que quiere una pizza. Muy bien. ¿De qué tamaño la quiere? ¿De qué tamaño tiene? Sin tacones, 168. Me refiero a la pizza. No, la pizza no lleva tacones, pero... Ya que lo dices, tenemos dos tamaños, individual grande y familiar pequeña. ¿Y qué diferencia hay? Ninguna de las dos. Las dos son iguales. Bueno, pues dame un individual grande. No nos quedan, tiene que ser una familia pequeña. Está bien, pues deme una familiar pequeña. Muy bien, oye, Charlie. Una mediana. Pero no me habéis dicho que no había pizzas medianas. Es nuestra clave para pedirle a la cocina. ¿De qué va a querer la pizza? ¿De qué? Bueno, si no sabe de qué la quiere, puede hacerse a un lado para poder atender a los demás clientes. Oye, yo estaba aquí antes que ellos. Exijo que me atiendas a mí y lo hagas bien. Pues entonces dígame, ¿qué quiere la pizza? Una de jamón. Una bien, una cinco. Charlie, que sea una cinco jamón y piña. No, no, no. Charlie, olvídalo, cancela eso. Que no cancele la pizza, solo que no le ponga la piña. Pues entonces esa no es una cinco, es una tres. Pues que sea una tres. Charlie, que sea un tres pollo, champiñones y bacón. No, 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 no. Oye, Charlie, cancela ese pedido. ¿Te estás quedando conmigo? Yo solo quiero una de jamón, nada de pollo, ni piña, ni leche, ni hostias. Bien, a ver, Charlie, que quiere una siete, cangrejo, piña y champiñón. ¿Y ahí dónde está el jamón? No tiene, se lo comió el cangrejo. La risa de las personas que estaban cerca observando todo llegó a los oídos de Susana, haciendo que su paciencia rozara los límites. La amiguita de esa tal Candy la quiere sacar de sus casillas. Señora, si no sabe de qué quiere la pizza, ¿para qué me la está pidiendo? Mire, usted me está volviendo loca. ¿Y usted a mí qué? No, yo solo la estoy atendiendo. Vamos a ver. ¿Qué se nos acabará el año? ¿No prefiere mejor una pizza a cuatro estaciones? No, no quiero una pizza a cuatro estaciones. Pues menos mal, porque ya casi se nos está acabando el otoño. Yo solo quiero una pinche pizza de jamón sencillo, tan difícil es de entender. Muy bien, entonces le pondremos la número uno. Por fin. Pónmelo de una vez. Ok, Charlie, un perrito caliente. No, no quiero un perro caliente. ¿Qué pasa? ¿Eres tonta o qué? Sin ofender, que yo solo estoy solicitando en cocina lo que usted quiere. ¿Está segura de que quiere el perrito? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Viene con una pizza de jamón de regalo? ¿Pero serás hija de tu madre? ¿Susana? ¿Qué? ¿Qué? Cuando la mujer se gira, descubre a un castaño tan molesto por su actuación. ¿Por qué estás montando una escena? La señora que no decide en pedir una pizza y se me está informando. Mira, se me está formando una cola. ¿Y por qué no la has pedido? ¿Por qué no me deja? Déjame y la pido yo. Susana está roja del disgusto y siente que arde, más al ver como su marido no la defiende, sino que la mira como un ogro. Dame una pizza de jamón. Muy bien, aquí tienes. Marisol le entrega el plato con la pizza que le pasa en ese momento. Charlie, la rubia, casi se le salen los ojos de su lugar cuando ve que atiende rápidamente a Terry, está por tirar espumarajos por la boca y picar como un malvavisco. Tiene ganas de estrangular a esa mujer. Serás hija de tu madre, me has querido tomar el pelo y hacerme quedar como una tonta. Susana, por favor, contrólate. ¿Que no has visto que solo hay un tipo de pizza que hacen ellos? Por favor, perdóneme la escena. Terry molesto, tira de su brazo para alejarla del lugar. Detesta que sea una mujer, le arme algún escándalo. Con eso que bebe, Susana no controla sus brotes de ira. La rubia se resiste, vocifera. Charlie se le acerca a Marisol riéndose por la broma. ¿Qué ha hecho más de uno esta que se destroncha como él? Ja, 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 ja. Eres un peligro, mujer. Terminada de reír mientras ve a la pareja lejos acercarse a los padres de él. La satisfacción por haberla jodido es plena. Terry por su parte está que revienta. Con las maneras de su esposa. Más vale que te tranquilices o te largas, Susana. Como dices, no pienso consentir este comportamiento tuyo frente de mi hija, en plena salida familiar. ¿Estás loco? Te estoy diciendo que esa infelices, que esa amiguita de tu querida Candy me está tomando del pelo. Quieren humillarme solo porque soy casada contigo. ¿Le molesta que estás conmigo? Pues entonces date tu lugar y compórtate como una señora. ¿Sabes qué? Me largo. No pienso seguir actuando, que somos familia happy. Si tú no me das mi lugar, no veo la razón de seguir con ustedes. De un tirón, libera su brazo del agarre del castaño. Se gira dándole la espalda. Para alejarse de ahí, siente que todo mundo se queda viendo porque saben de la humillación que acaba de pasar. Malditos, todos son unos aliados de Candy. Saca su móvil y marca su ruco que la provee alcohol y más cosas. Amor, te veo en 15 minutos. Bueno chicos y chicas, yo no debería decir absolutamente nada, pero estuvo espectacular este capítulo. ¿Cómo le hicieron la vida imposible a Susana? Ella se lo merece por ser peor que Elisa.